¡Suscríbete al canal! Solo pienso en ti, mi alma desvanida se alegra, reviviendo los momentos que contigo aprendí a vivir. Sonrío imaginando que estás junto a mí, robando tu mirada, ya soy feliz, porque eres tú mi vida, la razón que me hizo escribir. Esta sencilla canción que yo escribí para ti, en ella quiero expresar cada momento que robé de ti. Esta sencilla canción que yo escribí para ti, mi corazón te adoptó, aunque lejos tú estés de mí. Quiero vivir adentro de tu corazón, tener eternamente esta ilusión. Desnudar sobre mi boca, la pasión que tú sembraste en mí. Este es donde tú estés, yo siempre pienso en ti, mi vida ya no es vida si tú no estás. Necesito de tu abrazo tan profundo para revivir. Esta sencilla canción que yo escribí para ti, en ella quiero expresar cada momento que robé de ti. Esta sencilla canción que yo escribí para ti, mi corazón te adoptó, aunque lejos tú estés de mí. Es todo cuanto tengo para demostrar la fuerza de este amor que nos une a los dos. Esta sencilla canción que yo escribí para ti, en ella quiero expresar cada momento que robé de ti. Cada momento que robé de ti, esta sencilla canción que yo escribí para ti, mi corazón te adoptó, aunque lejos tú estés de mí. Esta sencilla canción que yo escribí para ti, mi corazón te adoptó, aunque lejos tú estés de mí. Esta sencilla canción que yo escribí para ti, mi corazón te adoptó, aunque lejos tú estés de mí. La sencilla canción que yo escribí para ti, mi corazón te adoptó, aunque lejos tú estés de mí. La sencilla canción que yo escribí para ti, mi corazón te adoptó, aunque lejos tú estés de mí. La sencilla canción que yo escribí para ti, mi corazón te adoptó, aunque lejos tú estés de mí.